A partir de esa solución es pasar a un proceso de evaluación. Tuvimos en la primera edición más de 200 participantes, en la segunda edición más de 500 participantes, y en este esperamos al menos más de 700 participantes. ¿Esto por qué? Porque no hay que tener un apetito real dentro del ecosistema universitario, dentro del cliente de la facultad del TUR, de que quieren participar en esos dos modelos de ecosistema. Quieren ser partícipes de la transformación energética, de la transición energética y continuamos en ellos. Entonces, es edición número 3 de ElectroCAC. Conocer a Gabriela Carvajal, al equipo de la Agencia de Energía, al Cluster Energético y a todos los que nos están apoyando para hacer la realidad.